Dos horas con Ramón Tamames que dos minutos con Pedro Sánchez. O con Rufián, con Rufián. No aguanta la comparación. Es verdad que yo creo que habría que buscar si son los tiempos, si es adecuado. Porque claro, es verdad que clases nos puede dar todas. No se olvide que si prefiero dos minutos con Barra Faeli o una hora con Ángela Rodríguez Pan. Claro, claro. Pero que al final no va a resistir. La comparación es odiosa. Habría que ver si es la... Qué barbaridad. No habría caído. Si vamos a escuchar un discurso de altura... Luego se meten conmigo y con razón. Luis Aosúa, me parece que falta en estos tiempos desde hace muchos años. O sea, no se ven políticos de altura que hagan planteamientos y discursos de este tipo. Es verdad que habría que buscar si es el momento adecuado. Y yo, al respecto de la filtración, sí me parece interesante apuntar que Santiago Abascal ha dicho que una vez conocido el discurso, porque no parece que lo vayan a variar mucho, es verdad que la réplica y la contestación, la respuesta a ese discurso, Pedro Sánchez va a tener todo el tiempo del mundo para prepararlo y ya saben por dónde van los tiros. Probablemente ya lo conocería, porque a lo mejor se lo habían incluso ya filtrado. A lo mejor hasta habían hablado entre ellos. Habrían hablado. Ahora lo va a hacer Pedro Sánchez. Quedar a cenar, quedar a cenar querían. Si lo ha dicho él, aquí no nos inventamos nada, lo ha dicho Tamames. A mí se me parece que puede ser un momento también, porque lo inmediato que ha hecho Santiago Abascal es pedir que el PP se apunte una vez conocido cuál va a ser el tono del discurso. Es verdad que va a ser un tono demasiado quizás técnico y de autopsia, con pocos planteamientos de corrección, es decir, con pocas medidas paliativas. Porque no se acopla, no se aplica el programa de Vox y ahí faltaría cuál es la respuesta a la situación. Por una hora que te interrumpa, el objetivo es...